Santiago del Estero, tierra de origen y tradiciones. Chacarera 2014, Festival Nacional. Sábado 18 de Enero, Plaza Añoranzas, 22 horas. Néstor Garnica, tributo a Jacinto, Demi Carabajal. Mujeres santiagueñas, Chacareras y Vidalas con Marcelo Mitre, Beto Mancilla y Jorge Luis Carabajal. Domingo 19 de Enero, Coplanacu, Orellana Luca, Marcelo Toledo, Cuti Roberto, Coco Banegas, Patio Carabajal y muchos más. Chacarera 2014, vení a sentir la chacarera.